Siendo las 12.19 minutos, cuando todos comisionados hemos inicio a la sesión número 10 de la comisión de Panteona. Vamos a leer el orden del día, lista de asistente de publicación del fórum, 2 aprobación de orden del día, 3 bienvenidas a los asistentes, 4 asunto relacionado por los derechos de uso de la turma ubicada en la clase 1A, sección 6-3, café, línea 7-25, gabeta 7-8, de Panteón Municipal, Mansión de la Paz, quinto punto varios y sexto punto otro. Entonces vamos a la continuación a tomar asistencia. María Jesús Gómez Carrero, Francisco Caliente, María Gisela Alcalá González Pacificada, Enrique Guillermo Ramírez Ortista, presente y Berta Alicia González Pérez. Entonces saliendo 3 de septiembre. Segundo, aprobación de orden del día, ya sea y media de los asistentes por la presidenta de la comisión. Agradezco la comisión a esta comisión, es un punto que vamos a ver mañana en un viaje, por si lo estamos siguiendo mañana. Cuarto asunto relacionado con los derechos de uso de la turma ubicada en la clase 1A, sección 6-3, café, línea 7-25, gaveta 7-8, de Panteón Municipal, Mansión de la Paz. Sí, gracias. Respecto a este punto, la señora Martínez Martínez Martínez, lo dirí todo escrito, solicitarle el apoyo, ya que el espacio anteriormente mencionado pertenecía, de acuerdo a lo escrito, al papá de la que ahora se presenta. Por algún acuerdo, le permiten a personas cercanas que hagan uso de la gaveta y ellos estuvieron pagando consecutivamente lo que corresponde al cabo anual del uso de suegro en el campo municipal. En este momento, tales personas entran en conflicto. Y como no corresponde a esta comisión, el de brindar, vamos a turnarlo al área de sindicatura para que de acuerdo a la ley. Y de acuerdo a la ley corresponde, existen a las personas que están involucradas en este conflicto para poder llevar a cabo la traducción que nos solicita la señora Martínez 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 Martínez. Gracias. ¿Cuántos puntos varios? En cuanto a puntos varios, pues ya de mencionar que el sábado pasado estuvimos en el cementerio en el cementerio de la ley corresponde un trabajo que hubo a varias dudas, cumplieron aproximadamente siete dudas, de cuatro de ellas nos trajeron a los cuerpos retirando los claros, tomó parte la Fiscalía del Estado, quien estará, estaremos en contacto para que nos tengan al tanto en las investigaciones correspondientes, ya que es un caso único, no se vea presentado, y pues sí, sí es importante para que no se vea esto como algo que es fácil y que lo hayan a seguir haciendo por lo pronto. Yo sé tomar las medidas de que quedara mi equipo sucedido público en resguardo, para que el día de hoy, primeramente, Dios quede ya contratado personal a la, el Estado como veladores, ya que como tú decías, presentado este caso, en el que te estaba confiado, de que era un lugar de, de tranquilidad, que era renazoso, a visitar, a visitar, a visitar los datos de sus familiares, y al presentar este incidente, se presentaron las medidas convenientes, y de igual manera se realizan las otras delegaciones, nuestras delegaciones, esperando que este sea un caso único, y lo ronardo. Gracias. Sexto punto cláusula, cien de las dos de la delito, y tres, y dan por terminada la sesión número de ley de Dios. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias.